La gobernadora del Valle del Cauca, Ilea Francisca Toro, inspeccionó y entregó obras del tercer programa de mejoramientos de vivienda en el municipio de La Unión, donde se beneficiaron 158 personas de escasos recursos y víctimas del conflicto armado. Para poder aportar unos recursos y hacer unos mejoramientos de vivienda a personas muy pobres. Bueno, allá estábamos viendo esos mejoramientos de vivienda muy satisfechas, además la gente muy contenta. Quiero darle las gracias a la doctora Dilian Francisco porque realmente el aporte que ha hecho a través de la gobernación ha sido muy maravilloso. Mi casa era prácticamente en hora negra, esta habitación, y le colocaron todo, desde repello en adelante, todo, piso, el cielo raso, todo. Los mejoramientos de vivienda se lograron gracias a un convenio desarrollado entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de La Unión. La idea era que ellos colocaban una parte y nosotros colocábamos 200 millones de pesos que sirvieron para ejecutar 158 mejoramientos. Ahí podemos ver la calidad de los mismos y una vez más cumpliendo lo prometido. Para el 2019, los mejoramientos de vivienda se priorizaron especialmente para las personas de escasos recursos que necesitan adecuar algunos entornos en sus hogares. ¡Gracias!